¿Estás cansado de la inseguridad, de las colas innecesarias y estás cansado de las expropiaciones? No se preocupe, tómate un caprilín, que es el único remedio contra la contaminación ideológica y la vaguitis Subsidiaria aguda No te preocupes, tómate un caprilín, caprilín, a los síntomas del chavismo les pone fin No contiene chavismón, ni madurón, caprilín, a los síntomas del chavismo les pone fin No te preocupes, tómate un caprilín, caprilín, a los síntomas del chavismo les pone fin